Encontradas, senadores de la Comisión Primera del Senado aprobaron la iniciativa que castiga drásticamente a los abusadores y explotadores sexuales de menores y adolescentes en el país. La iniciativa, cuya ponente y una de las autoras es la senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador, castiga drásticamente a quienes cometen este delito con penas que van hasta los 45 años de prisión no descarcelable, extinción de dominio en los inmuebles donde se promueva la explotación sexual y cuantiosas multas económicas. Así lo explican los senadores Esperanza Andrade y Temístote Ortega. La finalidad es proteger los derechos de los niños, la finalidad es endurecer penas y es que este proyecto de ley salga adelante para el bienestar de nuestros chiquitos. El mensaje que quiere mandar el Congreso de la República en este proyecto de autoría de la senadora Esperanza Andrade es eso, que quienes violen a nuestros niños, quienes abusen contra ellos van a ser penalizados grave y severamente, porque hasta ahora lo que tenemos no ha sido disuasivo y por eso hay que asumir normas, procedimientos y penas mucho mayores. ¿Pero en ningún momento se van a conceder beneficios por la carcelación, por dilación del delito como se está haciendo actualmente? No, al contrario, lo que vamos es a reforzar, a endurecer las penas y además algo que también debemos tener en cuenta y es que se va a penalizar a aquellos dueños de inmuebles que los utilicen bien en arrendamiento o que sean propietarios para la explotación sexual de los niños. Aquí tenemos que atacar el turismo sexual de los niños, que se da mucho en ciudades grandes en donde se explotan sexualmente a nuestros niños. Los extranjeros también van a tener medias especiales, ¿no? Todo aquel ciudadano colombiano o extranjero que atente criminalmente contra los derechos de nuestros niños va a saber que en Colombia las penas van a ser durísimas. Esto, por supuesto, sin desconocer que hay que también fortalecer las políticas públicas orientadas a la defensa de nuestros niños, a su igualdad, a su equidad, a sus derechos sociales, económicos, culturales. Es una medida que va inmersa en una política integral que el Estado debe asumir con mayor competencia en favor de los niños. Estos delitos serán investigados y juzgados únicamente por la justicia ordinaria definidos en el Código de Procedimiento Penal y se establece que en ningún caso afectarán posiciones de los acuerdos de paz que se hayan firmado con anterioridad y no serán objeto de beneficios en futuros acuerdos que adelante el Gobierno con los grupos armados.